Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta. La verdad es que echaba un poco de menos funearme con vosotros. Ha pasado un tiempito. Ha sido unas semanas muy locas y como bien habéis podido saber vosotros, especialmente, el E3 ha sido estresante. ¿Cómo lo habéis vivido aquí, Inus? Pues estresante. Estresante también. Pero bien, muy bien, muy bien. Pregúntale a Rafa qué tal lo ha vivido él. Rafa, ¿cómo lo has desvivido, el E3? Ha sido intensito, pero bueno, ha estado bien, ha estado bien al final. Quiero contar algo muy gracioso de Rafa en el E3, que es probablemente de las personas más apasionadas de los videojuegos que pueda conocer. Que un momento, que un día... Lo pusiste en Twitter, además. Lo pusiste en Twitter, editando. Lleva no sé cuánto tiempo ya, en silencio, no escuchaba nada de él, como no signos de vida. Y de pronto me giro y le digo, Rafa, ¿qué tal vas? Y se gira y súper despacio me dice, odio los putos videojuegos. Una persona más fanática de los videojuegos. Mucha gracia. Pero no, muy guay. Fue guay, fue intenso. A ver, si vamos a valorar el E3, yo creo que deberíamos valorarlo al final comparado con otros años, que a lo mejor ha sido un año diferente, un año atípico para esto de los games. Pero bueno, hoy hablaremos del E3, obviamente, aunque sea un poco tarde. No pasa nada. Bueno, pero ¿qué importa ahora qué hay? ¿Qué juegos hay? Prácticamente nada. Si nos gusta llegar así como ahora, cuando nadie habla del E3, vamos a hablar nosotros. Lo mainstream no es lo nuestro. Luego también, pues, revisaremos nuestras apuestas, que creo que hemos acertado cero. Vale, vamos a ver. Alguna ahí, graciosa. Y por último, jugaremos a Mario Tennis Aces. Bueno, y nos vas a comentar qué es esto y tenemos una nueva mesa. Bueno, chicos, hemos ido al Leroy Merlin. Y hemos comprado un conglomerado. Hemos reordenado lo de atrás. Los más fanáticos se darán cuenta, los menos fanáticos dirán quién es esta gente. Pero hemos rehecho un poco el set. Lo hemos intentado descargar un poco, pero a Rafa no le ha gustado porque quería descargarlo del todo. Yo lo quería sin mesa y sin personas. Y sin chillas. De hecho, con micrófono de solapa. Pero bueno, al final hemos conseguido esto. Bueno, esperemos que os guste, chicos. Y esperemos también que mi problema, que creo que es una enfermedad mental, lo de cambiar las cosas de sitio, no se manifieste durante los próximos meses. Y podamos mantener este set el máximo tiempo posible. Pues dejar en comentarios cuánto creéis que va a durar. Sí, puede ser. Puede ser porque además tenemos las consolas aquí. Tenemos todo ya, está bien. Entonces, estamos acostumbrados. Podríamos hacer un concurso de que la gente vaya escribiendo qué cosas cambian de un programa a otro. Sí, busca las siete diferencias. Puedes ganar una suscripción a Netflix. A Spotify. Por ejemplo. Una suscripción a YouTube. Que son gratis. Bueno, a partir de ahora, ¿no? Me he empezado a poner, bueno, YouTube siempre va a ser gratis. Pero ¿qué han puesto las suscripciones en los canales? Sí, ya puede donarme gente, dinero a mi canal. A Funny Games todavía no está activado. Así que si no es de YouTube, activarlo. Pero, entonces, igual llegará un día en el que ganemos, aunque sea para comprar los juegos que revisamos. Que no los tengamos que comprar nosotros. Eso estaría muy bien, la verdad. Bueno, vamos a hacer un pequeño recap de lo que pasó durante el E3. Especialmente de lo que trajeron las grandes compañías. Voy a quitarme los cascos. Porque total, para llevarlos en el cuello. Yo también, me quedan enormes. Es que hace mucho calor. Es tamaño adulto. Es que tenemos aire acondicionado, pero, joder. Bueno, en el Sony nos quedamos un poco con ahí, con... No voy a decir ninguna palabrota, pero nos quedamos un poco con el pecho frío. Al no haber ninguna sorpresa, ¿no? Sí. Que eso es un poco lo que quizá podemos echar en falta del E3 de Sony. Pero, siendo honestos, luego mirando el papel y viendo cuántos nombres hemos apuntado, tenemos un montón de juegos. Un montón de juegos exclusivos. Y, bueno, vale, si controles sorpresa, vale, venga, gracias. Pero no es esa gran sorpresa, ¿no? Entonces, empezando por cómo empezó The Last of Us 2. ¿Algo que decir? ¿A ti te encantó el... Hombre, a mí me encantó. El gameplay. Me encantó, me encantó el gameplay, me encantó el nuevo tráiler, me encantó todo. Es que tengo unas ganas que sí os podéis imaginar. Hombre, es bastante... Ya fue, el primero fue bastante transgresor y, sobre todo, si jugasteis a Left Behind, no hacen nada que sea mainstream ni nada que esté preestablecido, ni tienen ningún tipo de, no sé, o decir, de prejuicios ni de patrones. Es fantástico porque el guión te puede girar en cualquier momento, hacia cualquier dirección y eso es lo fantástico. No es que tengas que estar esperando a... Ay, pues sé que va a ir por aquí, ¿no? Como a lo mejor puede ser un poquito más David Cage, que sabes que al final pues todo va a acabar bien. Sí, y antes de contar todos o hablar de los particulares, decir que me parece uno de los E3 en el que se ha centrado más el protagonismo de la mujer en general. Sí, está claro. Tanto en escenario, en presentaciones y de presencia en general, como en protagonismo en videojuegos y papeles, cambios de roles... Ahora lo repasaremos, pero es que ha habido un montón. O sea, de las tofas para abrir la conferencia, no solo con una, sino con dos mujeres besándose y luego Assassin's Creed, Odyssey, por primera vez, pudiendo elegir entre una mujer y además le dieron mucho protagonismo a la mujer. O sea, que sí se ha notado. Es importante también que lo vayamos teniendo más en cuenta que es algo normal, ¿no? Que no debe ser algo excepcional, digo yo. No sé. Y de los títulos que vamos a hablar de Sony y de su conferencia, la verdad es que hay un protagonismo femenino bastante fuerte. Death Stranding, chicos. Where is the culo? Porque el mío está torcido. Es que te quedas un poco... No igual, porque vas sabiendo un poquito más. Y a la vez comentábamos, Rafa y yo, viéndolo desde aquí, que sí que parece un juego como muy... ¿Cómo lo definiste tú? Lo definió como muy... Ay, no me sale la palabra. Repartidor de Amazon. Contemplativo. Sí, contemplativo, justo. Hombre, es contemplativo lo que enseñaron, claro. Como por primera vez hemos visto lo que se supone que es gameplay. Y es... Efectivamente es muy ligero. No había prácticamente mecánicas, nada más que la del final, que es un poco de stealth, evitar las sombras. Yo me quedo con algo que dijo Kojima en una de las conferencias que dieron en el propio E3. Y es que dijo que el juego iba a tener mecánicas de disparo. Pero que iban a potenciar que el jugador no tuviera que disparar. O sea, que el jugador eligiese no disparar. Va a haber una carga más fuerte en la psicología narrativa, a lo mejor, más que en lo que pueda ser la... Veo bastante por... O sea, creo que va a ser muy importante, o por lo menos da la sensación de que esas criaturas que no vemos son muy fuertes y que va, digamos, nos va a compensar más el sigilo en determinados puntos que enfrentarnos a ellos. Por lo que pudimos ver cuando se tapaba la boca y pago con la lamparita y tal, parece que lo que nos interesa es pasar desapercibidos y llegar al punto, porque a lo mejor enfrentarnos a ellos y morir nos hace retroceder o acabar en otro sitio que no nos interesa. Me interesa esa mecánica específica de taparse la boca. Me gustaría saber, le voy a investigar, si es algo que tiene que ver con alguna leyenda japonesa o algo cultural japonés o algo así. Porque recuerdo que en Deadly Premonition, el juego de Swery, cuando salía el asesino del... ¿Cómo se llama esto? Del Reincote este, se tapaba la boca también. Había una mecánica que era taparse la boca para que no te viese. Y me parece muy curioso que esa ratita... En la secuencia de Kill Bill, de Reni Shi, creo que es la... O Reni Shi, que es Lucy Liu, cuando es la secuencia de anime, ella está debajo de la cama, va a gritar y se tapa la boca, por ejemplo. Creo que tiene más que ver con un de que no me escuche respirar y que no me vea. Sí, directamente que no me escuche y que no me pille. Hay algo que seguramente le llamó la atención a todo el mundo, era lo de los paquetes de Trasbel. Que iba con los carritos ahí, con hasta tres carritos. ¿Y qué había en esos paquetes? Porque hay uno que tenía forma humana. Claro, no, hay momentos que lleva un paquete con una persona. Entonces, eso es lo que... Yo creo que nos vuela la puta cabeza. Así, dicho mal y pronto. Porque mola también que lo del inventario sea real. Porque en Skyrim, por ejemplo, puedes llevar un sofá, una mesa, cuatro sillas y una barra de bar y vas así. Ah, llega un punto en el que va un poco más despacio, vaya por Dios. Pero desde fuera vas igual. Igual que en el Fallout. ¿Del Fallout cuánto te cabe en el mono ese? Sí, de todo. Entonces, eso es una forma de hacerlo real. Y eso me parece... Eso es muy guay. Vamos, me explota la cabeza. La carretilla de Snoopy, ¿no? Vas llevando ahí los paquetitos. Otro de los títulos importantes, o de hecho diría que de los títulos más importantes que se le dio más importancia es a Spider-Man, a Marvel's Spider-Man. Y ahora diré por qué creo que hay que decir Marvel's Spider-Man cuando decimos Spider-Man. Se le dio más importancia porque sale el 7 de septiembre. Que eso, si lo pensáis, chicos, cuando se vaya el calor ya está ahí. Sí, queda nada. O sea, el 7 de septiembre es que septiembre llega enseguida. Mira, que lejos se veía Detroit. Y aquí ya me lo pasaba. Sí, sí, que ha pasado... Ya, que no podemos hablar de eso porque tú no te lo pasaste nada. No, no, o sea, podemos hablar... Podemos comentar luego si queréis hablar así. Pero sí, es un programa más interesante. Sí, no, el de Detroit tendrá varios finales, el programa, ¿no? Hacemos ocho programas. Uno en el que morimos, otro que... En fin. En Spider-Man hubo mucho gameplay y tú pudiste jugar ahí en el que... Bastante, pues jugaste dos días, creo. Sí, sí, estuve jugando en la fiesta post-E3 que, bueno, a todo esto, estar allí fue una experiencia increíble porque es la primera vez que no me siento y se me llena el culo durante una hora y media, por muy igual que me levante a gritar a Kratos. Es la primera vez que me... Llegas y estás de pie. Apareces y estás dentro de las topas. Y esa sensación, os juro, tenía los pelos que parecían lija. Era una cosa como en la cabeza del muñeco de Toy Story, sí que iba así con la patina. Claro, porque recrearon la zona como el mismo escenario en el que estabas en el trailer. Era como esa iglesia. Y además la pantalla, digamos que llegaba hasta el final, entonces las luces venían y parece que las luces seguían... Qué guay, qué bonito. Una sensación, de verdad, ¿eh? Qué guay. Y el güey de Santa Ola ya en directo que... No, no, claro. Yo por la cara no le conocía. Luego cuando hizo así click una vez ya estaba. Qué guay. ¿Sabes? Y luego nos llevaron justo a Costa Sushima mientras vosotros veíais trailers y movidas, que si Black Ops 3, que si no sé qué de PS Plus, que si historias así, juegos de VR, movidas que soltaban ahí entre In Between. Sí. Nosotros estuvimos en Costa Sushima así viendo una pantalla de 27 metros, 27, 200 metros, así. Con un campico así. Que se veía súper bonito. Sí, sí, precioso, pero vamos, que no lo estábamos viendo, ¿no? Da. Media hora. Kojima allí, ahí sentado. Con su cara de Kojima. Joder. Kojima Space. Y hasta ese punto, luego ya, pues ahí ya sí que nos quedamos y ya salimos, estábamos en Nueva York y había como, podemos jugar a Spider-Man y tal. Había una cola, estaba Rubius, Mangel, tal, esperando para jugar a Spider-Man. Y jugando a Spider-Man, llegando al punto en el que queríamos estar, así hacemos un resumen así. La verdad es que me ha gustado mucho. Me ha recordado a, es una mezcla en el gameplay entre Batman Arkham, cualquiera. Se nota que tiene mucho de Batman. Mucho. Una mezcla de Batman Arkham con Infamous, con Sunset Overdrive y con, no lo sé, con un poquito de humor Marvel, entiendo. Y la verdad es que pensaba que sería mucho más repetitivo, pero cada escenario tiene una serie de cosas alrededor que tú puedes utilizar para arrojar a los enemigos y te mueres. Es decir, no es que me pego, me pego, me pego, me dispara, me tal, no. Si no estás al loro esquivando las balas y tal, te matan, te matan. Entonces, hay batallas que son súper bonitas. Porque estás aquí, pa, pa, hay uno disparando a ti, otro disparando de misiles, otro no sé qué y tal. Y de repente empiezas a esquivar, pim, 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 te pones a bailar aquello que parece una película que guay musical. ¿Qué tal la sensación entre edificio y edificio? ¿El volar? Eso está, creo que es lo más chulo. De hecho, a mí me pasa, tengo un problema con los GTA, los Red Dead, los mundos abiertos, tipo esto, ¿no? No tanto Skyrim, porque no soy muy fan, porque el RPG no soy muy fan, pero sí que es cierto que los mundos abiertos me pasa que si el sitio es muy guapo, me enredo por ahí. En plan, pues en GTA me iba por ahí, es que GTA 5, o sea, no hacía ni una puta misión. Pero, y en San Andrés tendré 200 horas jugadas y no me pasa el juego, o sea que, porque es así. Esto me pasaba igual, estabas corriendo por Nueva York, te podías ir a zonas de Nueva York concretas, ya yo sé que aquí está esto, y ibas, y podías llegar. Hay algunas cosas que no, por ejemplo, subí a la punta del Empire State, arriba la antena, y desde ahí te tiras para abajo y tardás un par de minutos en que. O sea, si te quieres suicidar desde ahí, es una bombilla. Ese movimiento que hace que va cayendo como en picado, con la cara hacia abajo, lo haces tú con algún botón o lo haces automáticamente si saltas desde una... Si saltas de alguna altura, lo haces solo, entonces tú ya lo puedes ir regulando, creo. No me acuerdo. La verdad es que el control, no te sé decir para qué vale nada. El triángulo mejor para tirar las cosas, no se lo recordar. Pero es como muy intuitivo, muy fácil. Esquivas con el círculo, saltas, tal, estás súper, súper bien integrado y el desplazarte mola mucho. Y veía que no... O sea, por lo que vi, no es que te cuelgas, lo típico de tiras telarañas y te cuelgas de las nubes, sino que te cuelgas de los edificios y estaba hecho muy Batman, ¿no? Porque se veía como un punterito en todo momento hacia donde tú apuntabas y decía, vale, si le das ahora, irá aquí. una flechita roja muy sutil que te decía aquí hay edificio, aquí hay edificio. Si no hay edificio... Te mochas. Ya está, pero no apuntas, más o menos, no sé que apuntas un poquito. Pero que realmente cuando la telaraña va para allá se apoya ahí y va en la dirección en la que está el edificio. Qué guay. Bueno, que de alguna manera, pues, tal. Creo que va a funcionar muy bien, me gustaría ver también más historia y saber... Creo que lo único que va a hacer que sea mejor juego o peor, entre comillas, es que tenga una historia muy buena o una historia flojita y yo creo que siendo Marvel, siendo un first party, triple A, difícil, se me antoja difícil pensar que la historia no va a ser un pepino. Y, ahora, os digo, está la torre de los Vengadores dentro del juego de Spider-Man. Sí. Which means, la luz del final tiene que ser Iron Man, eso es lo que yo creo, y varias personas con las que lo comentamos lo pensaban. Eso, eso es pienso. Y, además, tengo una teoría. Conociendo a Marvel y la máquina de hacer billes y conociendo a PlayStation y que necesitan unas nuevas IPs... Puede ser que... A ver, este juego se llamaba Spider-Man o PlayStation 4 Spider-Man y de pronto ha empezado a llamarse Marvel's Spider-Man. Quizá veamos un juego de Iron Man dentro de dos años. Quizá veamos un juego de Hulk, qué coñazo sería, pero igual lo vemos. Hombre, de Hulk no creo, pero... Capitán Amorrica. Podría ser. Puede ser. Puede ser. Yo creo, pues solamente que es el inicio de la nueva saga, o sea, que es una nueva, digamos, Marvel Universe de este, pero en videojuegos. Y sería... No, es que es... La polla. Es un guiño significativo. Sí, que pasarán cosas teniendo en cuenta, porque si está la torre de los Vengadores en Spider-Man, quiere decir que el mundo donde se desarrolla Marvel's Spider-Man este de PS4 es el mundo donde se desarrollan los Vengadores y etcétera, etcétera, Infinity War y su puta madre. Entonces... Pues están todos ahí metidos. Sí, además han dicho ya que va a haber un montón dentro de la ciudad de Nueva York que va a haber edificios y cosas reconocibles, en plan la guarida del Doctor Extraño, va a estar... qué guay. Para los que no habéis leído los cómics, Doctor Strange. Doctor Strange. Que tú eres el único que lo dice Doctor Extraño. Sí, tío, yo lo leí en castellano en su momento. Lo que me ha leído Rafa no se ha escrito. Bueno, seguimos. Ghost of Sashimi, digo Sashima. ¿Qué os parece el Red Dead Redemption Samurai DLC Edition este? Una pasada, a mí me apetece un montón. Un montón, un montón y se ve súper bonito, súper bonito. Tú eres muy fan también de la cultura japonesa y de la estética... Me gusta, no eres ultra fan, pero... No, y no controlo tanto como me gustaría, pero sí que me he leído de vez en cuando alguna recopilación de historias japonesas o que además son de historias increíbles. La cultura japonesa tiene unos cuentos cortos medio de terror y cosas así y unos... como unos fantasmas y unos seres mitológicos que flipas, mola un montón. Y toda esa cultura me gusta muchísimo. Cuentos chinos no, cuentos japoneses. Cuentos japoneses, sí. Y el color que tiene todo y, no sé, el diseño de arte que le han querido dar, esa dirección de arte es lo que... Artísticamente era espectacular. Muy bonito. Y con mujer protagonista ya en el primer gameplay también, que era su... digamos su némesis, por así decirlo. Parece que eran amigos pero que se enfrentan a la muerte por un monje. Sí. Tiene buena pinta, la verdad. Muy buena pinta. Yo no sabía que era mundo abierto. Yo sí, sí. Y cuando lo anunciaron dijeron que era mundo abierto. Pero así abierto, abierto, abierto. Sí, sí, sí. No en plan caballo, pasillo ancho. Pasillo, caballo... Dijeron que era mundo abierto pero es verdad que todavía no han terminado de enseñar todo. O sea, no han enseñado que en el mapeado tú puedas ir para todos lados pero no sé, esa parte así como de campos de cereal y tal es que no... Esos paseos en caballo saludando mongolos, mongoles. Mongoles, mongoles. Fue bastante guay. Un poco dices. Una cosa que me dejó un poco así y es que al principio cuando se pone a luchar contra, no sé, eran mongoles o qué el principio era bestial rollo película de samurái de se quedan los dos parados y de pronto hacen así se lo carga y lo deja tirado pero luego la parte de combate con espada había animaciones que estaban chulas y otras que yo la veía un poco robótica. No sé si fui solo yo. Puede ser. No me fijé. Me pasó desapercibido. No lo sé. Yo tampoco no me percaté de eso. Me percaté que había como diferentes tipos de gameplay dentro del mismo juego. Es decir, que al final no era solamente hay una lucha o un combate tipo samurái tipo Arkham tipo tal sino que además luego había algo más 2D que era un poco rollo Tekken el combate con la chica. ¿Un rollo así 2D? Sí, bueno 2D, perdón. Sí, o sea, era 3D pero como era un combate el enfrentamiento uno contra uno está parecía cerrado. Sí, parecía rollo un Tekken o sea, rollo tal cual y los desplazamientos a caballo también los ataques a caballo todas esas cosas la verdad es que creo que va a tener mucha variedad de gameplay es la sensación que me da. Tenía esa parte stealth de subir a un tejado caer por arriba tipo Batman es que por eso tío que creo que va a tener como mucha variedad de gameplay y eso me gusta. Lo que me gusta también es que Remedy haya vuelto a aparecer. Remedy que parecía que bueno que estaba no muerta pero que no estaban haciendo nada al menos la sensación era un poco esa y apareció con la sorpresa de una protagonista femenina Control. ¿Control? No una protagonista que tenía control en el hombro sino control se llama el juego. Eso sí que creo que no lo vimos venir ninguno. No. Y no lo vimos venir en la conferencia de PlayStation porque ahora veremos las apuestas pero nos esperábamos algo como un Alan Wake 2 más ahora lo veremos pero ha sido una sorpresa. Hicimos Remedy o sea, es medio acierto eso en realidad. Porque Alan Wake 2 o algo una nueva IP tendría que ser porque es que claro lo que no sabemos no es exclusiva ¿verdad? No, nada no dijeron nada solo saltaron el trailer y... Pues a mí me parece una muy buena muy buena movida porque además Remedy ha estado digamos asociada a Xbox en Microsoft gracias a Alan Wake por supuesto y a Quantum Break pero ahora ojo ojo porque un Quantum Break imaginaos un Quantum Break en su momento en PS4 pues con la gente que tiene PS4 a lo mejor hubiese hubiese tirado más hubiese vendido mejor seguro claro o bueno y Alan Wake ni os cuento ya porque es un juegazo uno de mis favoritos ever Yo tengo la sensación de que hay una apuesta en general bastante adulta con lo que están haciendo o sea hay unos desarrollos sobre toda la parte más psicológica porque Control parece que es con una carga muy muy pesada ¿no? por lo que parecía Sí tenía una ambientación un poco surrealista un poco ciencia ficción ciencia ficción parece que eso que hay unas apuestas de juegos y bueno de The Stranding es que no hay ni que mencionar la segunda parte de Last of Us y más quitando los que suele haber un poco más para todos los públicos hay una línea apuesta un poquito más adulta y tal que me parece que me apetece un montón pero un montón todos Los títulos que más nos han gustado yo creo a todos son ciencia pura ciencia ficción porque The Last of Us 2 Death Stranding Control por ejemplo porque a ver Spider-Man está basado en un cómic que sí ya de por sí es ciencia ficción pero al final es un cómic y Ghost of Tsushima es como más histórico entendemos que eso ha pasado en algún momento igual que pasó con Red The Redemption Speaking of Partes 2 así por hilar de alguna manera Resident Evil 2 Resident Evil 2 Remake sorpresa no sorpresa sorpresa no sorpresa porque ya vimos oye no sería raro que de pronto de la segunda parte Capcom o sea me refiero Capcom nosotros lo hablamos lo hablamos en el pre 3 y decíamos una 9P de Capcom y tal dicen vacío un remake un remake vamos a rehacerlos todos y dejarlos como nos gustaría claro claro van a hacer todos además como hay una chada porque ahora ya sabemos que detrás va el 3 detrás va Nemesis y detrás el 4 ya no pueden sacarlo más veces luego van a ser todos los mismos pero para VR también desde el primero sí 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 está claro a ver creo que los que son de 128 bits son los que son de Gen 6 no hace falta que los rehagan del todo claro o sea porque ya en realidad le meten ahí unos ajustes un bus de Resolve 4K y para adelante y exportar para PS4 y ya estaría la cosa entonces creo que hasta el 3 sí que cuela remake Code Verónica ya creo que se va Code Verónica ya está en PS4 entonces tampoco tiene mucho sentido pero Resident Evil 2 un remake yo creo que es y por lo que he visto la gente está bastante contenta sí yo te digo que con todo y con eso el 4 que lo han vendido ya en todas las plataformas actualizadas y tal todavía cogen este motor y te hacen un un remake del 4 a mí la verdad es que sin problema así que en Resolve rehacer el 4 perfecto porque me encanta yo no me controlo toda la saga los que he jugado me gustaron yo he jugado el 1 luego pasé al 2 como 10 minutos porque me cagué pasé al 4 que ya tenía yo era mayor de 2 me cagué igual y luego el 5 el 6 el de España el 6 madre mía el 5 el 5 era súper divertido en cooperativo yo lo jugué en cooperativo con una amiga entero y nos lo pasamos súper bien yo lo jugué como 5 personas diferentes venían a casa ¿quieres jugar un Reto Racing el 5? vale sí, estaba guay y así quedó ¿tenía pantalla de partida? sí estaba fatal hecho porque no era toda partida a la mitad sino que era un 16 novenos aquí y otro 16 novenos aquí y dos pedazos y bloques negros para mantener la proporción en realidad era como tener dos teles pequeñas si, si 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 tienes una tele de 40 pulgadas pues sean 2 de 20 yo lo jugué online y va muy guay ah, entonces ya pues jugaron pantalla de móvil yo no tenía amigos bueno dos cosas más Kingdom Hearts 3 ya lo vimos en la conferencia de Microsoft el día anterior y bueno sabemos un poquito más yo no tengo ni idea de las sagas de Kingdom que va a salir y que está muy bonito que hay una comunidad brutal y bueno Destiny 2 Los Renegados ¿no es? creo que es sí los renegados que 40 pavos de expansión pero una expansión de las gruesas sí y luego un nuevo modo además me pareció ver de combate correcto la verdad es que bueno creo que Destiny dentro de lo que cabe para su comunidad lo está haciendo muy bien ahora falta que los que se han ido vuelvan y la verdad es que yo estoy un poco yo estoy un poco off con Destiny la verdad sí yo creo que nos ha pasado a todos que nos hemos enfriado ya sí quedan algunos pero claro nosotros que sí hemos estado no creo que hablo en nombre los tres cuando digo que mucho tendrían que hacer para también es verdad que es un juego que para digamos poder hacer mucho tienes que echarle muchas horas al menos es la sensación que tengo y teniendo en cuenta lo que tenemos cada día y cada mes en PS4 o en la consola que queráis es que es muy difícil decir no pero es que voy a quitarme de jugar a yo que sé a Detroit este mes porque voy a seguir jugando a Destiny y llevo jugando a Destiny desde hace seis años bueno cuatro años ¿no? sí cuatro porque salió prácticamente al principio de PS4 eso y tener tiempo que si lo has desinstalado prepárate para meter el disco y descargar 30 gigas de actualizaciones es que es demasiado es demasiado lo de Destiny es una barbaridad pero por eso digo que es más se está convirtiendo más en un World of Warcraft o algo así que que en lo que parecía ser un Halo chetado al principio ¿no? sí y speaking of Halo niños vamos ya con la conferencia de Microsoft porque fue una sorpresa bastante agradable yo creo porque nadie esperaba demasiado ¿verdad? no, de hecho pensamos que iba a ser la más aburrida y hombre comentábamos que no esperábamos demasiado pero sí que decíamos tiene que hacer algo correcto y bueno primera sorpresa Halo Infinite whatever that is que no se ve en nada o sea que no vamos a decir nada porque puede ser un Halo como tal o puede ser pues nos lo pueden colar y que sea un Halo Wars sí no, Halo Wars yo creo que no va a ser o Mario Kart pero de Halo no, no, no eso está claro es un Halo Infinite o sea es un Halo pero a lo mejor estamos hablando de que lo mismo que fueron Halo Rich o Halo OSDT para Halo 5 será Halo Infinite no lo sé ¿alguna opinión? ¿Halo? ¿sabes muy de Halo? lo vi un poco o sea no lo vi venir no voy a hacer de gurú ahora pero no me no me chocó de pronto cuando lo dije es como que sí es su IP más potente yo creo ahora mismo luego Sekiro Shadows Die Twice también sí que fue sorpresa que anunciarán el juego de From Software en la conferencia de Microsoft pero no es exclusivo ni tiene nada con Activision a día de hoy no porque esa preguntado por mí a Activision directamente eso lo dijiste es que eso fue de la sorpresa para mí porque no es ni exclusivo ni es Bandai Namco de pronto es Activision que han dicho señores aquí tenemos un fajete de dinero hay una cosa de Activision que me flipa mucho es que no se cortan un pelo y que tampoco se esconden no 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 pum 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 sencillo te lo pone fácil seguro para hacer un juego toma aquí tienes la tarjeta negra esta espera creo que es un paquete para mí bueno venga ahora como estamos en directo directo no es tanto de paquetes la verdad pensaba bueno también seguimos con Metro Exodus que has jugado la saca Metro no he jugado jugué un poco al primero y está bien mola porque es el típico shooter para el que siga habiendo un público muy definido que es el shooter de toda la vida pasillero pero parece ser que Exodus no va a ser como el primero y el segundo no va a ser tan pasillero parece que es más abierto entonces a ver que tal me gusta pero es ahora para ti vaya no es una Xbox One pero ahí no toda la parte de la entrada ya está bueno el directo las cosas del directo hoy además decimos eso hoy lo estamos haciendo en directo directo la realización está siendo realizada en directo por el realizador especial Rafael o sea que si se da algún plano sabéis que soy yo que se me ha ido el delaco pero le perdonáis así que bueno Metro Exodus o sea los Metro yo he jugado en Metro 233 o sea 2033 y ya está y son juegos que por lo menos tienen muy buenas críticas y muy buena acogida por el público no te sé decir mucho más pero sí que son nunca sobran vaya sí son a ver es que es una fórmula que sabes que vas a tener un público porque como decía es un shooter bastante clásico no tampoco innova demasiado las mecánicas estas de ponerte la máscara cuando hay demasiada radiación y eso ambientación post apocalíptica con lo cual ya sabes que a la gente que le mola ese rollo tipo Fallout y quiere una cosa más directa que no se dan RPG se te va a ir a Metro y luego rusos haciendo cosas de rusos es que ahí lo tienes bueno luego otra otra gran noticia para Microsoft fue que han comprado cinco estudios hombre han dicho vamos a comprar uno tres cuatro cinco han comprado Ninja Theory lo cual es una jugada estratégica muy buena muy buena un palo un palo para bueno el resto de 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 partys además es como justo el momento para comprarlos ahora que están con un momento muy dulce con Hellblade que han dicho sabemos hacer esto lo hacemos bien y ya han dicho Ninja Theory que porque claro soltaron un tweet como diciendo vale entendemos que ahora nuestros fans pueden estar preocupados ¿no? la gente que dice joder alguien que por fin consigue hacer un juego independiente pero que sea como un triple A pero conteniendo el presupuesto y teniendo libertad creativa entonces yo dije no ojito que seguimos teniendo libertad creativa dentro de Microsoft te iba a decir porque a ver si ahora porque como ah has hecho un rollo triple A o un juego muy bueno con poco presupuesto quiere decir que tienes que seguir haciendo juegos muy buenos con poco presupuesto que se traducen en tragojar la de Cristo por cero euros entonces deja a los chicos que ganen dinero con Microsoft joder que bien se lo han ganado es que ya sabéis a mi me parece muy guay ya sabéis como para internet mejor quédate ahí sin ganar dinero independiente trabajando gratis claro claro sí sí no es que lo han hecho con poco presupuesto ya no te jodes porque no contabilizan las horas que han hecho gratis porque la protagonista era una editora de vídeo junior que le dijeron y tuvieron la puta suerte de que de pronto salió que era buena actriz sí pero fue así fue como tú que editas vídeos ponte aquí vamos a poner a a Inara a una chica la chica que tenemos encerrada en una jaula ahí luego también Andead Labs que me sorprendió también que tienen la letra de GTA para hacer su logo que ya me parece detemencial pero State of Decay parece un estudio de mierda por el logo porque está hecho con las letras de GTA 3 no me suena como es el logo a ver si les da dinero para un diseñador ahora con la compra pero State of Decay bien Compulsion de We Happy Few perdón me estaba acordando de Senior Things con la letra de Mercadona también eso es coincidencia porque no Mercadona no Hacendado 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 estaba antes que Senior Things bastante antes entonces hay que ver si los Duffers Brothers esos no son españoles no vaya a ser que compren en Mercadona Compulsion que es lo de We Happy Few que lo jugué y es putamente perturbador ¿sí? sí te quedas en la primera hora de juego te quedas traumatizado en plan es como Bioshock pero ves lo de dentro lo que hacen realmente a la gente y a las cosas y es un poco te da movida porque de repente ves bien y de repente ves como las caras como son es agobiante es como una pesadilla sí no es de miedo en plan tal pero sí que es de angustia Carlota estaba viendo mientras jugaba y decía ¿qué coño estás jugando? y estaba así como en plan ¿qué? ¿por qué juegas a eso? así porque es que era y no jugué mucho más porque era un early access y estabas un poco early haciendo nada pero bueno y Playground que son los de Forza Horizon que para mi sorpresa no lo tenían ya después de cuatro juegos que de puta madre se han salido ya creo que ya era ahora ¿no? sí es verdad es about time yo creo que esto ha sido habrá sido un acoso y derribo porque yo creo que ya desde el primer Forza cuando salió el primer Forza Horizon ¿o compramos? no y vendió lo que vendió exactamente ya debía estar venga 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 yo no sé sí que me sorprende más con a estas alturas porque ya está como demasiado revalorizado diría ¿no? como no sé hubiese apretado un poco antes para hacerse con por lo mismo no lo teníais ya igual llevan diez años ahí dando por culo lo que está muy bien de Playground es que parece ser los rumores dicen que no van a hacer un nuevo o sea van a sacar el Forza Horizon 17 5 es el siguiente no 4 4 pero van a hacer un juego nuevo van a hacer un juego nuevo se dice que mundo abierto y se dice que Action Adventure que podía ser algo de Fable pero ojalá que sea otra cosa totalmente distinta vale ya con Fable ya fue Fable ya pasó cosas nuevas acercaros un poquitín así porque si no estáis desenfocados estamos fuera eso es así muy bien chicos bueno seguimos con con los anuncios de Microsoft porque como no había tanta tanta cosa al final ha habido mucha cosa Gears of War 5 de lo cual no enseñaron nada simplemente dijeron que sí un trailer sí un trailer pero que no no se ve nada del juego pero luego el Gears of War de Funko ese para para móviles es verdad que trolearan que trolearan muchísimo sí sí la verdad porque primero anunciaron el de Funko y luego anunciaron el de Funko eso es un poco cabrones pero luego Forza Horizon 4 Surprise no sé qué sorpresa que se veía de escándalo madre mía que bien se veía eso lo tienen muy bien optimizado los Forza es decir que lo tienen eso por la mano sí y luego Cyberpunk 2077 párenlo todo párenlo todo hablemos de esto pausamos el vídeo al final como debe ser párenlo final de venga ya hemos terminado pero os vamos a enseñar una cosita que ganas que ganas por dios a mí la verdad es que mira The Witcher al ser algo los RPG el problema que tengo es que la mayoría de los RPG estilo Skyrim son aunque tengan ficción magia y dragones y su puta madre generalmente son The Witcher son como como se dice históricos son de patrás no sé como se dice de patrás son de patrás son de plan juego de tronos que guay pero a mí juego de tronos me aburre flipas porque me gusta la tecnología me agota la luz Final Fantasy son luces y movidas claro pero a mí me gusta los RPGs pero del futuro no del pasado si ya era lento entonces más lento no me gusta The Witcher 3 es un juegazo The Witcher 2 y lo que tú quieras pero a mí a mí no me flipan pero por ejemplo Fallout me encanta Fallout es el futuro movidas y yermos y cosas pos apocalíptico todo entonces cuando vi Cyberpunk en 2077 dije un Witcher que es un juego que es un juegazo pero en el mundo aquí que a mí me mola que es rollo en Total Recall esto de desafío desafío total esa mierda me encanta la clave de lo nuevo perdón es que es a futuro pero sale de ese marco de pos apocalíptico en lo que se está tratando todo lo que es a vista de futuro es como un mundo hecho de sí estamos en el futuro pero no es un futuro de Mad Max es un futuro de bueno pues viven los robots con nosotros sí es un futuro muy ochentero porque es un futuro que se va a ser hecho en el juego de rol de cyberpunk 2020 y de hecho han contratado al pavo que fue el creador del juego de rol para que para que les ayude con el diseño desarrollo de tramas y tal entonces como por un lado ese rollo mucho entero como se imaginaba el futuro en el 88 así que salió la primera versión del juego de rol luego en el 93 se hizo popular y eso mezclado con con el futuro o sea con el rol de cyberpunk visto ahora no es todo el rato chantero pero ese toquecito mola sabemos muy poco pero esa perspectiva futuro de 80 como muy Philip K. Dick y como se puede ir viendo no sé de hecho el término cyberpunk lo empezó a utilizar me parece que fue un periodista que hablando de estos relatos como los de Philip K. Dick que se publicaban en revistas de relatos de ciencia ficción y luego hubo un autor que no me acuerdo como se llama que sacó un relato que se llamaba cyberpunk y que luego lo convirtió en una novela y de ahí salió toda la movida y luego Blade Runner por supuesto Akira y todo eso que guay que guay que guay pues good stuff porque pensábamos ya que después de aquel tweet de Bip que pusieron hace dos meses o tres quizás supimos que estaba viva o vivo el proyecto pero por un momento yo creo que todos llegamos a dudar de que se estaba haciendo hablando de tweets porque lleva mucho tiempo ese tweet del fm de cyberpunk esa contestación con chiquito de la calzada que genial esa contestación quien fue twitter me parece que fue mister fucsia dijo cyberpunk y le respondió la cuenta oficial de cyberpunk con un gif de chiquito poniendo como hostia buenísimo preguntó somebody speak spanish y seguro que había un andaluz por ahí en plan gracioso bueno Devil May Cry 5 que no es exclusivo pero volvemos al Dante and Dante amigos si además es el desarrollador original quiere salir el nombre y no me sale no soy fiel a las sagas he jugado un par de Devil May Cry y me lo he pasado muy guay son juegos divertidos muy divertidos muy fáciles me he pasado del 1 al 4 no he pasado el DMC aunque estaba chulo de Ninja Theory por cierto pues esto es cierto que ahora ya pues ya no será ya será exclusivo todo lo que hagan y el 5 a mí la historia de Dante siempre me ha molado especialmente el 1 es el que más me gustó os digo la verdad luego ya en el 2 que le meten ropa de diésel fue un poco en plan este japonés es esta mierda te pasas el juego y te puedes componer ropa de diésel las chaquetas así como tal hostia diésel cuando en aquella época era ahí como ahora se sigue llevando ahora ha vuelto todo vuelve pero bueno y para cerrar Battletoads otra sorpresa no se vio nada solo se vio el logo de Battletoads pues yo me imagino algo multijugador espero que no sea una mierda como el juego de cazafantasmas o alguna cosa así o este que hicieron de las tortugas ninja Live Arcade también que fue terrible impresionante yo espero que sea si quieres hacer algo como un beat em up pero actual pues no sé hazlo pero hazlo bien subjetivo me parece tal pero tiene que ser multijugador seguro tiene que ser multijugador yo creo que para hacer esto lo que tienes que hacer es para hacerlo bien y que la gente se corra viva es Platinum haciendo un bayoneta con Battletoads multijugador multijugador perfecto y Dying Light 2 que Dying Light 1 es un juego que está muy muy guay la pena es que salió con muchos problemas de muchos bugs y tal si es verdad y hasta que hasta que los arreglaron pues pasó cierto tiempo casi un año hasta que el juego más o menos estaba bien voy a intentar acelerar un poquito porque hemos pasado al ecuador by far y todavía estamos en Nintendo así que bueno enhorabuena a Microsoft por su conferencia y también a Playstation vamos rápidamente con los tres cuartos de hora de Smash Bros que se cascó Nintendo en su Nintendo Direct y ya está en ese momento se filtró que ya iba a salir en el mismo día Super Mario Party which is good for Switch especialmente para las reuniones sociales Fire Emblem Teen Houses no he jugado voy a poner la expresión de Reggie así mientras hablas de la conferencia de Nintendo porque ya es la conferencia de Nintendo no se sube a un escenario desde 2001 y luego Dragon Ball Fighter para Switch tengo una sorpresa a ver es que están sacando lo mismo que otras pero otra vez pero ya pueden vivir de eso hasta la muerte Super Smash Bros 65 jugadores luchadores no se cuanto es que está muy bien pero pero que me son Super Smash Bros modo Battle Royale es que te faltan cosas nuevas tal pero bueno yo creo que seguimos yo opino como tú dando más cosas porque estamos aquí parados creo que le pedimos siempre mucho a Nintendo teniendo en cuenta que Sony Playstation 4 tiene todos los third parties de puta madre todos los jugamos ahí de puta madre ahora están en la cresta pero realmente ¿cuántos first saca Sony al año? 2, 3 sí y a Nintendo le estamos pidiendo que saque una cosa cada mes prácticamente hoy venga no no tanto bueno pues cada 2 o 3 pero que o sea me refiero a ver Nintendo lo que tiene es que juego que hace juego que está bien hecho eso no nos podemos quejar creo que nadie pero sí que es cierto que el anuncio de Super Smash Bros Ultimate o Smash Bros Ultimate es el único anuncio potente del Nintendo Direct o sea no es que sea no es que anunciaron esto y esto para otros años más tarde no es que no anunciaron nada Smash Bros Ultimate y ya o sea rollo sí Super Mario Party cojonudo pero al final es un fanservice sí sí pero que te da igual que lo anuncien en el E3 y luego bueno Fire Emblem entiendo que tiene su público yo no soy pero a lo mejor no es eso nos hemos ventilado es verdad que este año ha salido este año ha sido Mario Odyssey sí ¿no? sí este año ha salido Mario Odyssey que ya está bien Zelda salió el año pasado que también está bien está muy bien no esperábamos otro Zelda no esperábamos otro Mario ¿Metroi quizás? no un poquito aunque sea algo yo sí que creo que lo hicieron mal ese anuncio chorra de Metroid del año pasado de poner ahí el logo pues igual se lo podían haber ahorrado y a lo mejor este año podían haber enseñado una cinemática a lo mejor el año pasado si no hubiesen puesto ese anuncio un millón de consolas menos hubiesen vendido o un millón no sé pero doscientas mil consolas menos también no o sea entonces hay veces que hacen cosas por la gente vamos con ella Anthem ¿qué os ha parecido? Anthem genial yo tengo ahí yo tengo ahí mi gran interrogación encima de la cabeza porque si es un Destiny vacío joder porque no quiero que me pase lo mismo que me paso con Destiny no quiero no quiero anticiparme a nada no quiero hacerme ilusiones con nada me voy a esperar hasta ver bien en qué consiste cómo va exactamente el gameplay cómo se va a hacer la primera comunidad en el juego porque vamos parece que es imprescindible el juego online y esa forma de comunidad y de participación online bla bla me voy a esperar me voy a esperar no voy a decir nada porque luego me disgusto se ve muy bien se ve muy bien se ve muy bien muy bien el resto hay que esperar pero claro yo saqué tres cosas de lo que sacaron de Anthem una me sorprende que el vuelo esté todo el rato es decir que puedas volar prácticamente todo el rato eso es una decisión de gameplay super arriesgada porque te puedes romper un juego el estar volando todo el rato tienes que estar muy bien pensado me acordé del Dark Void que me lo puso alguien por Twitter que decía hostia me he acordado del Dark Void un juego que sacó Capcom que ibas con un jetpack que también prometía un montonazo y luego lo que pasa es que el juego era muy aburrido porque todo el rato era súper repetitivo a lo mejor si se gastaba gasolina en Anthem tienes que comprar yo vi un momento que pasabas como debajo de una cascada y ponía cooling no sé qué como si estuviese enfriando pues que a lo mejor no puedes volar durante mucho rato porque se te calienta la movida y se te derrite las chocolatinas sí puede ser y luego lo que dijeron de la historia que Bioware siempre están centrados en la historia y dijeron una cosa un poco extraña que es un mundo compartido con todo el mundo pero que luego cuando llegas como a la base es tu historia Cristo yo veo un Cristo como pase con la historia como Destiny en serio bien hecho es como Destiny dicen que no que no es así creo que lo que han querido decir con eso es vamos a hacer Destiny pero bien pero contando la historia me refiero porque la parte multijugador de Destiny está de puta madre pero la parte historia sí que hay un poco void no se entiende un carallo y yo lo he puesto todo especialmente el 1 y las expansiones del 1 eso que me estoy narrando en la nave mientras voy de un lado al otro es como terrible terrible con poco hacen mejor la historia de Destiny pero ahora está mucho mejor también no vamos a ser injustos ahora mismo está mucho mejor la de los dos sí está un poquito mejor y la parte de contarte la historia bien también está mucho mejor así que bueno y lo último de Anthem es que está Casey Hudson otra vez que era el director creativo de los juegos buenos de Bioware cuando estaba Mass Effect que se fue y ahora ha vuelto o sea que me parece que de ahí hombre voto de confianza pero es eso si algo hemos aprendido es a esperarnos bueno FIFA 19 que os puedo decir pues vosotros no vais a decir nada no absolutamente perfecto FIFA 19 os diré está FIFA 18 está el PES y luego está FIFA 19 que es un juego nuevo es otra movida vamos a tener que aprender todo tercero a jugar es otra movida como decían que iba a ser el FIFA 18 no precisamente por eso digo FIFA 18 estaba guay cuando lo probamos está guay y ya entonces me dijeron pero ya verá FIFA 19 y yo pero si no ha salido el 18 aún ya estáis diciéndome que es el 19 y llevo todo el año pensando que salga el 19 que salga el 19 que salga el 19 por lo poco que vi si parece que en este si meten cosas que a los que os gusta el fútbol jugar a juegos el fútbol esa gente si puede tener no sé si puede ser gustoso pero más o menos lo que han anunciado es que hay champions que no que tienen la licencia de la champions hablamos con Sam Rivera que es el jefe de gameplay de la 19 y la 18 también y el tío nos contó todo 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 y han cambiado muchísimas cosas pero tampoco no quiero gastar mucho tiempo en esto porque tampoco nos ven muchos fans de FIFA y creo que no es tampoco el lugar pero vamos os digo ya que new game new shit habrá que aprender Battlefield 5 de cual nosotros sabemos otra mujer otra mujer mala mujer porque ojo con ella si y lo más destacado más allá de lo que anunciaron en su reveal especial que hicieron hace hace tres semanas es que tienen Royal no Flan sino Battle Royale bueno modo de juego que va a estar implantado de aquí a los dos próximos años por lo menos parece hasta que venga otro modo de juego nuevo pero si en algún juego pega bien es en Battlefield o sea Battlefield escenarios súper abiertos de toda la vida con vehículos grandes encaja a la perfección luego sorpresa Sea of Solitude el nuevo EA original que ganas también que cosa bonita que tiene muy buena pinta parece más oscuro de lo que cuando arranca y dices ah que guay parece otro otro mueve con ciencias otro indie un poquito de mueve con ciencias yo creo que la labor de los indie más allá de hacer de juegos con poco dinero que eso es un reto claro también es eso que no te da un triple A claro si nuestro fuerte no puede ser los medios técnicos en gráficos y en no sé en el espectáculo audiovisual pues toda la fuerza la envierten en la narrativa y hacen unas cosas o sea precisamente ahí es donde yo creo está la fuerza de los indies y en que la duración se va adaptando más a la sociedad que es un poco una sociedad que pues más inmediata con menos tiempo y también el mensaje que requiere la sociedad en función del tiempo pues parece que Sea of Solitude cumple con eso y la sorpresa de Unravel 2 que salió instantáneo sorpresa por completo hay que esto ya lo digo ahora creo que va a haber que acostumbrarse a esto con los juegos indie de que se anuncie y esté disponible al momento a mi parecería maravilloso el problema es que los desarrolladores indies necesitan mucha mucha publicidad para poder llegar a la gente entonces para eso necesitas ir anunciando que vas a sacar este juego para ir creando si lo puedes anunciar en una conferencia de Microsoft y tal obviamente me parece estupendo por eso digo que realmente mucha gente estaba en el E3 con el calentón típico del E3 de quiero juegos anuncias Unravel disponible ahora mismo y mogollón de gente antes de ver reviews antes de ver nada que no lo sabía ni Peter se lo compran y al final Unravel 1 vendió poquísimo Unravel 2 igual con la tontería de la estrategia está vendido más y ya lo tienes además ahí con tu trailer con tu gameplay ya te estamos contando de que va y lo puedes pillar que lo vi como el primero pero multijugador si pero tiene se veía mecánicas cooperativo si se veía mecánicas muy bien hechas de cooperativo eso cooperativo poner un hilito para que tu compi baje a mi me gustó mucho el primero acelerando acelerando un poco esto porque se nos está yendo de mi madre que flipas vamos a los highlights directamente Billion Good Unable 2 bien bien si otro trailer espectacular y enseñaron demo otra vez medio a puerta cerrada que promete un montón solo un detallito que vi de los que veían la demo que promete que te cagas y que te lo comenté a ti decían que estaban pues una gente haciendo cooperativo en una cueva de no sé dónde luego se iban a una ciudad que era esta ciudad como tocha que se veía en el trailer tipo la india no sé qué y que luego cogías una nave y despegabas y sin cargas ni hostias salías del planeta y llegabas como una nave nodriza y eso hay otro juego de Ubi que el Starlight o Starlink que también es rollo vas por el espacio llegas un planeta y sin cargas ni leches aterrizas es para no Starlight este al final es para todas lo están promocionando para Switch pero es para todas que en Switch tienes la nave exacto pero es para todas y es lo que te comentaba el otro día Nomás Sky es un juego que será recordado y muy recordado no solo por haber dejado la semilla de hacer algo procedural artísticamente bonito y por hacer una galaxia súper ambiciosa y tal sino también por ese rollo de vamos a pasar del sandbox del mundo abierto de la ciudad abierta a el universo abierto y se ve que John Goodan Evil ya está apuntando a eso y vamos a ver más juegos que intenten hacer eso y otra movida muy gorda de este que parece muy interesante es que todo lo están haciendo con una colaboración a nivel mundial de cada persona individual puede subir su piecita de música su pieza de arte ha habido un poquito de polémica ahí con eso por el rollo de a no pararnos si es verdad que no estamos bueno hablaremos de esto luego 300 digo The Game Assassin's Creed Odyssey que también tiene muy buena pinta la verdad otra chica también para elegir lo que decíamos antes muy buena pinta porque jolín parecía que con que con Origins habían recuperado el Origins perdón Origins me he me liado habían recuperado el ritmo y el nivel de los Assassin's Creed y este tiene muy buena pinta quitando Dios de libre de decir nada malo de de Assassin's Creed jamás pero jolín siendo en años consecutivos o se han reorganizado de puta madre o no sé o me saca el juego o como otro o volvemos al ritmo de antes no vamos a pasar de dos a dos lo cual es bueno es a mí me daban perezo los Assassin's Creed y este me apetece mucho bueno veremos The Division 2 Washington seguimos mismo rollo vale Skulls and Bones el el Sea of Thieves de Ubisoft sí con el motor este es el que tiene el motor de Assassin's Creed 4 tiene el motor yo creo que tiene el motor de Origins sí bueno el mismo yo creo porque esas Battle of Naval es un poco adaptado pero ya está sí y luego tenemos Starlink Battle of Atlas que es lo que hablábamos antes de naves sí y por último Transferance el juego de Frodo que para VR que bueno que sea para VR es una gran noticia también jolín hombre algo de VR los que tenemos VR podemos joder nos hemos dejado los dineros ahí en las gafas mi madre ay me cago en 10 bueno y Bethesda la de Bethesda la verdad es que me gustó mucho tengo que decir que lo que se anunció Bethesda very good Fallout 76 uff que ya estaba filtradito y ya bien me dio tanto hype que me bajé Fallout Shelter en serio y me compré unas tarteras ahí en Fallout Shelter que lo tenía abandonado porque claro cuando me lo compré me lo bajé al principio y ya tenía todo a tope Dios que no podía que no podía avanzar más en el juego entonces ya pues en el móvil que tenía pues ya no lo usé más y ahora que sale para la Switch pues no tengo la Switch yo me diría que creo que lo han hecho acaso hecho han puesto en Xbox a un euro está a un euro el Game Pass y a un euro o sea un mes de Game Pass y a un euro un mes de Live y han metido el Fallout 4 en Game Pass joder blanco y en botella white in a battle luego Rage 2 que también bueno el 1 tuvo su público y este 2 no tengo ni idea no he visto nada sí es igual es lo que decía con Metro es su público tal y el 2 es parecido solo que lo comentábamos ya en el otro podcast o sea que tampoco no vamos a extender mucho han cogido Avalanche y The Software pero han cogido Avalanche que hicieron el juego de Mad Max este que super bien vale sí y más todo con más colorines bien Doom Eternal que no hemos visto nada más que un teaser entendemos que sigue la estela del reboot que vivimos hace un par de años parece que va a ser un rollo como Doom 2 porque parece que ahora van a la tierra que es lo que pasó en el Doom 2 original de ir a la tierra y este parte que es así qué guay luego nos vamos con Elder Scrolls 6 que esto será para 2200 sí un teaser de vale todavía bastante Starfield que no sé lo que es Starfield es un teaser también que anunciaron y pelitos como Scorpions ahí veis lo que decía yo es creo que lo que van a hacer es Elder Scrolls Fallout pues vamos a hacerlo rollo espacio pero espacio un RPG mundo abierto pero escucha un teaser de unos segunditos con una banda sonora que vamos luego te lo pongo vas a flipar vas a flipar que guay vale bueno y Prey el DLC de Mooncrash que muy chulo por lo menos tiene muy buena pinta porque este Prey creo que es el sleeper más pepino de todos y ha sido el más infravalorado de todos porque es un juego muy muy guay y creo que lo le pasa a Bethesda siempre o le pasa es que le falta pasta para hacer promo de verdad de sus juegos porque están ahí como ah tal pero tienen juegazos y no consiguen llegar así que bueno por cierto os ayudaremos aquí haciendo gameplays de verdad ved si podéis el documental que ha hecho la gente de Noclip Danny Doyer sobre Bethesda porque es increíble es buenísimo de toda la historia de Bethesda brutal y Wolfenstein aquí párenlo todo de nuevo otra vez mujeres pero es muy loco es muy loco en un Wolfenstein son dos mujeres son dos mujeres que son las hijas gemelas de Vlascovich o las hijas de su pareja no estoy muy seguro aquí sí que me parece un frenazo de wow París en el 81 me encanta bueno para los que no sepáis en Wolfenstein los nazis ganan la guerra y todo es nazi en el mundo es decir el mundo es nazi con mucha maquinaria todos hacen cosas nazis está está lo que es la premisa ya es cojonuda todo es como muy loquísimo y es como ver que hubiese pasado en una especie de realidad paralela distopia como se llama y luego por otro lado pues nada Rockstar Gon ¿por qué? os digo por qué porque ellos son especiales ellos necesitan su luz propia ellos quieren su espacio no van a anunciarlo con todo el huevo de mierda en nuestro MO nosotros soltaremos un gameplay cuando salga de los huevos y porque pueden permitírselo claro pero por eso es precisamente por lo que decía antes del E3 que estas cosas hacen que por ejemplo no soltar un Rockstar en el E3 pues es como es unos cabrones podrías haberlo hecho pero no porque como estéis un poco egocéntricas no pasa nada pero se lo merecen así que nada de Activision Black Ops 3 gratis plus este mes Black Ops 4 con Battle Royale fenomenal nada esperado ya lo sabíamos sí y bueno realmente Shadow of the Tomb Raider tendrá algún tipo de exclusiva con Microsoft en principio vimos Yescox 4 que eso también fue una surprise loquísimo con cambios climatológicos que pueden afectar al entorno o sea que ya locura más locura con tornados y con tormentas y bueno luego tenemos The Quiet Man que no sé si lo anunciaron lo anunciaron con un trailer de imagen real cosa un poco rara hoy en día y que hacía como el paso a lo que era un poquito de gameplay donde se veía gente dándose hostias ya está no pusieron nada más pues nada dicho esto vamos a hacer los mejores del E3 habéis visto que realización con música y todo bueno vamos a ver chicos vamos a hacer esto rápido llevamos one hour clavada ¿vale? vamos a intentar quitarnos esto en 15 minutos para que todo el mundo tenga su ración y gracias por escucharnos chicos ya habéis llegado a la hora sois los auténticos campeones un dos te respondo otra vez Rafael mejor conferencia yo creo que Microsoft por la sorpresa me gustó más lo que enseñaron en Sony pero Microsoft por la sorpresa un dos te respondo otra vez Nus hombre a mí me gustó Sony Play pero porque tenía especial interés en saber que decían de títulos que esperaba de ellos bien pero no objetivamente uno te responde ¿cuál es la mejor conferencia? la mejor conferencia viviéndola allí yo creo que fue la de Play por juegos yo diría que Microsoft hizo mejor trabajo entonces por premio compartido premio compartido vale juegos un dos te responde la de Nus mejor juego del show floor mejor juego pregúntale primero a Rafa no lo he pensado bueno tú estuviste en el show floor o sea que nos pasa de los juegos yo diría que Spider-Man porque es el juego más pulido que más se pudo jugar y que tal y luego la gente que probó a puerta cerrada la demo del Cyberpunk se quedó loquísima porque es en primera persona primer plan rollo Esperanza The Witcher no primera persona dicen que lo que se vio en el trailer realmente estaba allí como mundo abierto o sea todas esas calles super abigarradas tal y coches voladores madre mía madre mía la gente estaba loquísima no nos dejaron entrar vivimos la puertica una tía bastante parecida a la de Ciborg con respeto y sin dar una tía cachoma impresionante había una mujer con una belleza bastante destacada en la puerta y la vimos y luego dijimos ah que es Cyberpunk y no nos dejaron entrar porque no teníamos no teníamos cita había mucha gente había gente había gente no sabemos para así para nada sé como cuando entran ves la cola del Dragon Khan cómo entran y cómo salen salían despeinados correcto daban como unos tickets especiales para o sea iba con cita iba con cola y te regalaban una figura coleccionable de Cyberpunk a cada uno de los que hizo la demo poca broma pues tenía figuras ahí yo la pillé y yo no la he comprado y yo no la he comprado no manda y fuimos y va ahora te vas a Ivey y paga 2000 pavos en el hilo de un rabel al salir vamos fijo bueno vamos a ver tema de las predicciones bueno mi juego favorito de Showfloor es claro pues tengo que decir que se puede jugar sí más o menos o que enseñar un demo o que se puede jugar no nos vale trailers no vale decir FIFA no la verdad es que no lo tengo no lo tengo nada claro como digas FIFA Antonio no lo tengo nada claro la verdad voy a decir Cyberpunk pero no se puede jugar porque lo han dicho los dos no se puede jugar que mentira no bueno si se podía podían algunos no no se puede jugar era hands off para las apuestas sí pero para esto esto no es apuesta esto no es apuesta pues yo te voy a tener Spider-Man te gustó mucho no te deces trending a tomar por culo vamos es que no hay ni dudas bueno aparece yo dije que aquí se ha caído a la chorra poniendo 100 y pico personas jugando a Black Ops 4 más del real y no Rafa diría que se centraría mucho en Xbox One X en la conferencia de Microsoft pues no se centrarían en Zers dije que se centraría mucho en las Zers y aquí una de Cali otra porque a ver sí porque todos los trailers gameplay y todo eso si eran Zers Sekiro Fallout no sé qué Cyberpunk pero dieron mucha importancia a las Zers porque dijeron lo de que habían comprado cinco compañías los Zers se convierten en Zers sí así que bueno Red Dead Redemption vacío Rafa sí yo dije que igual había sorpresita en la conferencia de Microsoft vacío sorpresa de que no Nuz dijo que le sorprendería que le saliese un jalo y ahí está y ahí está entonces está sorprendido claro pero eso es muy bueno pero fue es muy ambiguo sí porque fue como no creo que es conveniente sí tendrían que debieran de biasing mira yo dije que dos nuevas IPs Tunic Zelda de Zorrito y Session Juego de Skate dos títulos de una IP que quieran rescatar tipo Perceda casi Battletoads sí o sea todo esto estamos hablando en Microsoft que dijiste eso que iban a sacar dos títulos de IP rescatar bueno mira ahí está más o menos no fue perfectar pero fue Battletoads no sé si era rare ya Battletoads pero bueno da igual sí Battletoads era rare o no no lo sé no Battletoads Alan Wake 2 es Acclaim Battletoads es Acclaim pero Alan Wake 2 no pero es Control que es Alan Awake sí pero no fue en Microsoft o sea fue como el rebote dijimos que en Microsoft Alan Wake y no sé qué y fue en Microsoft y otra una IP nueva no Microsoft anuncia o sea en Play y Play anuncia Control sí vaya locura esto está casi tan bien metido como lo de me sorprendería que saliese un Halo eso quiere decir que está diciendo que salió un Halo no 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 porque pero si fue dicho es que me quedo riendo de lo siguiente déjalo déjalo me encanta lo siguiente porque es hablando de Nintendo todos Pokémon no nadie ha acertado Pokémon nadie si hubiesen salido hubiesen acertado todos dijimos que Pokémon y nada vacío dijimos que revisión de Switch que una nueva Switch con 3G nada es que Nintendo es que Nintendo fue un no habrá nada de Metroid ah acertó sí porque dijisteis vosotros sí igual se enseñará algo de Metroid y yo dije no va a enseñar nada vale venga vamos Capcom no anuncia ninguna IP nueva pero sí Remake y Reboots sí Resident Evil 2 Rafa Ubi sacará o IP nueva no vacío todo todo hay nuevas nuevas movidas sí era todo bien bueno sí se vuela luego todos habrá algo de Cine Park también es de clamao obviamente Tony me gustaría que Rocksteady esto fue muy bueno coge esa licencia de Matrix claro pero esto más que una predicción es un sueño no es una predicción pero oye imagínate si te sale llevo diciendo esto llevo diciendo esto seis años te lo digo en serio pero que los niños ahora Matrix que vieron de Matrix los niños pero los niños muy niños pero si niños los que eran niños cuando salió Matrix Matrix igual empezarían a conocer la película si sale ahora un videojuego pero no Matrix es cultura popular claro pero con la que nacimos nosotros pero a ver si Star Wars sigue teniendo valor nostalgia pero sigue viendo películas Matrix no hay una película cuando fue la última película de Matrix pero escúchame una cosa 2003 donde va escúchame un segundo hace tanto tiempo que salió Matrix 1 que eran los hermanos Wachowski los dos se han cambiado de sexo y ahora son las hermanas Wachowski los dos sí que hace tiempo o sea fíjate si hace tiempo que se le ha metido la picha pa' en sí que hace tiempo entonces sí hace mucho tiempo pero las películas son atemporales ¿de qué año es The Matrix? 97 97 a lo mejor la última película 98 me parece la última película salió cuando estaba que sí que sí que en Play 2 totalmente The Path of Mio total que tú decías que te gustaría que Rocksteady coges la lista de Matrix está guay y no estuvo y no estuvo en el E3 y lanzaron un tuit diciendo como para los fans diciendo bueno que no hemos estado pero estamos aquí no estamos ready para anunciar lo que tenemos vengo para decir que no vengo sí vale Shadowlight Twice sí que enseñaron más cosas es verdad yo pensé que no iban a enseñar y ahí lo tienes ajá ¿cuál será la gran sorpresa del E3? Minecraft 2 no no Matrix de Rotary no sorpresa de Tocha de WBR eso es como muy ambiguo no lo aceptamos aunque hay cierres no no hubo nada ¿cuál será la conferencia más aburrida? yo dije Bethesda Microsoft Microsoft ha ganado él y fue Nintendo la más aburrida fue Nintendo ha ganado tú porque Microsoft ha sido de las mejores sí por no decir la mejor un poco diría que Bethesda no fue aburrida Bethesda fue mejor que la de Nintendo sí eso sí pues ya está porque el Nintendo Direct tendría que haber sido el Smash Bros Direct y ya está ¿cuántos remasters anunciará todo Nintendo a la Microsoft? tú dijiste 12 Rafa 7 y yo 6 ¿y cuántos fueron? pues no lo hemos contado porque no hemos visto las tres conferencias de golpe pero podemos decir ¿cuántos remasters? 12 ni de coña ¿cuántos remasters? yo creo que no se ha ganado no anunciaron tantos no yo creo que gané yo la que menos la que menos sí no fue conferencia de remasters ¿cuántos Battle Royale? chicos dos anunciaron dos tú dijiste tres yo dije dos yo dije uno el Rafa este como lo ha hecho él no sabemos esto se puede comprobar pero nuevos nuevos sí porque ya sabíamos Battlefield 5 y Mavericks entonces a ver claro que no se supiera claro no a ver el Formite en realidad es un Battle Royale que anunciaron en el E3 para Switch para Switch pero no sabíamos que se iba a anunciar sigue haciendo sigue contando ¿y cuántas palabras se dieron a la palabra lootbox? obviamente tampoco hemos contado todas porque esta además era como en todas las conferencias no lo hemos contado pero ¿cuál es lo que no se ha dicho? tú dijiste dos veces tú dijiste 22 veces y yo dije ninguna como evitando ese término yo creo que no se ha dicho ninguna vez en Play no se ha dicho ni coño en Microsoft no había conferencia yo creo que en Battlefield dijeron que no habría pase temporada que no habría no sé qué no habría un pase pero la palabra lootbox no se dijo así que vacío yo dije que si acaso se mencionaba era para decir que no habría chocad chicos porque todos dijimos Half-Life 3 y que han anunciado una polla en vinagre porque no hay Half-Life 3 no hay nada y nos queda la última página que es los momentos del E3 hombre oye pero ¿qué ganamos en el concurso? no tenemos la pizarra no 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 porque llevamos una hora y diez minutos sí no vamos a dar la pizarra obviamente pero os acordáis de lo que pusimos aquí de los señoritos momentos del E3 momento Megatón Miyamoto Master Sword en qué conferencia dijimos que Sony no hubo ningún Megatón no de nada no hubo nada o sea Battletoads fue como lo único que oh Battletoads pero es que ni pusieron trailer ni mierda pero bueno lo de comprar Ninja Theory también es un momento bueno una sorpresa menor pero sí es una sorpresa y meh no no ha sido una de tres de sorpresa no Megatón no Tim Schafer sorpresa menor pero una saga muy querida de culto sí porque ahí sí Microsoft dijo que compraba Ninja Theory y además que anunciaba Battletoads o sea eso sí que es una sorpresa menor pero saga de culto tampoco diría es un juego de hace 25 años Battletoads sí es muy de culto además Battletoads no es tampoco como el super éxito brutal no es un Street Fighter pero sí que es una saga muy de culto así que la gente la recuerda yo creo que encaja perfectamente aquí no vamos a Battletoads igual se llena vale Gabe Newell aparece Gabe o Valve o la lía parda nada nadie ha liado nada nada anuncio que no interesa a nadie dijimos que he anunciado un anuncio de juego de móviles que no me interesaba una mierda y salieron con el Command and Conquer de móviles que fue un momento totalmente de la gente no me interesa a nadie en plan de pero gracias por el anuncio de móvil escucha ya está de momento vergonzoso ¿quién? dijimos que Ubisoft para tirar por lo seguro a ver Ubisoft inició la conferencia con esta movida del Just Dance que salía peña ahí disfrazada que parecía aquello ¿cómo se llama esta serie para niños que llevaban como un pelo de colores Lazy Town ¿no? Lazy Town sí pues fue un momento un poco Lazy Town no sé qué es eso en principio de pero qué vergüenza a ver si no eres niño es la mierda pues fue un rollo así no es como los teletubbies que tienen un trasfondo y luego Bethesda empezaron que se me dio ese poco dinky winky vaya por Dios creo yo creo que ha sobrevivido bastante dentro del traje ese joder tiene que tener un calor ahí y Bethesda empezó con el concierto este de Andrew W.K que fue un poco raro porque estaba el tío como dándolo todo ahí jefe ídolo del metal y estaba el público como somos madre madera joder bueno venga va a seguir ¿qué más? extreme ¿alguien fumado? momento presentador borracho dijimos Square Enix pero no tampoco es que ha sido un E3 muy aburrido tío ¿dónde está esos momentos súper súper vergonzosos? es que están dejando de ser tan friki los videojuegos qué coñazo antes me solaban más está todo súper controlado ni cosplays había en el E3 no había nada casi nada casi nada también es verdad que era el 90% de la prensa pero hay prensa que es dedicada pero hay que diferenciar entre no sé ese margen el punto friki más divertido a hacer el ridículo no sé sí vacío ¿y la innovadora? no dijimos que en Sony tampoco en nada cero innovación elegancia elegancia dijimos que Nintendo fue la presentadora de ella que fue esta chica que trabajaba en Genes si no recuerdo mal y que fue guay o sea fue una buena presentadora porque todo lo demás sí que fueron ceos esto es por decir algo no esto es por rollo alguien que en vez de poner al típico ceo moviendo así con nerviosismo las manos pone a un profesional o pone a una persona que te conduce bien y yo creo que la electrónica se estuvo muy bien me acertaron la llevó bastante guay oye muy bien en general y ahora ya esto si lo digo ahora después de seis de tres segidos segidos si no es el E3 más descafeinado para mí estando allí en general me ha faltado no ha habido sorpresacas no ha habido mega anuncios no ha habido consolas de ningún tipo no ha habido nada que me haya partido la espalda en plan de dios me ha hecho llorar bueno momentos de Santa Olaia y momentos de Last of Us me puso los pelos que parecían algún tele pero por lo demás no ha habido nada que tal entonces para mí ha sido el más descafeinado el primero fue el primero obviamente que fue el primer año de PS4 ya en el mercado no no pre-PS4 y joder imagina esos momentos de PS4 PS4 es que ese año anuncian hardware y los del año siguiente que ya te llegan los juegos esos son los mejores el antes el durante y el post esos tres años de lanzamiento tal 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 son la hostia y al año que viene Microsoft tiene que sacar una portátil de algo tarra ya si si te digo que saquen algo de software ojo que Microsoft y Nintendo con lo de Minecraft lo podemos jugar juntos Nintendo Microsoft pues ríete vamos a ver que pasa dentro de un tiempo ríete que hagan algo ríe jata que trabajen para nosotros dijimos que íbamos a jugar a Mario Tennis y yo no sé que pensáis igual se nos ha ido un poco de madre un minuto 15 podemos jugar a Mario Tennis aparte en otro programa y tranquilamente parece bien como queráis si queréis hacemos un momentito gameplay aparte en otro momento en Funny vale mejor pues nada chicos muchas gracias muchas gracias como siempre chicos chocado vosotros verdad y bueno pues nada eso nos vemos la semana que viene chicos en un nuevo Funny Games hasta luego adiós adiós